Con tanto individualismo En medio de esta sociedad Poniéndole precio a la vida Ya nadie sabe dónde está Vivir cegados por el miedo Ya no será la solución Jesús nos da la alternativa Esa es la gran evolución Firmes con los pies sobre la tierra Desprendiendo alegría La realidad voy a cambiar Firmes andando los caminos Rompiendo barreras No voy a vender mi corazón Aunque nos crean unos pocos Y que nada puede cambiar Tenemos presente el pasado Y no miramos para atrás Seguimos buscando respuestas Y trabajando por la paz Ven y sumate a nuestra lucha Y animate a mucho más Firmes con los pies sobre la tierra Desprendiendo alegría La realidad voy a cambiar Firmes andando los caminos Rompiendo barreras Rompiendo barreras Me voy a vender mi corazón ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.